Como parte de las medidas para reducir los índices de violencia en los penales, el gobierno del estado designó a Rosa Félix Valles como nueva comisionaria en el sistema penitenciario. En rueda de prensa, Manuel Flores, secretario general de gobierno, informó de los cambios. Acompañado de Coctemoc Antunes, secretario de seguridad en el estado, el funcionario negó que este último haya renunciado a su cargo. La licenciada, de inmediato a la inmediatez posible, hará con la información que los actuales funcionarios puedan brindarle, con la información que requieran, es en las instancias de la Secretaría de Seguridad y en todas las instancias posibles, de inmediato un test diagnóstico para iniciar la toma de decisiones alrededor de todo esto. Lo cierto es que hoy en la tarde toma posesión y bueno, de inmediato, pero es una tarea inmediata, tendrá que llevar a cabo ella misma por su propia experiencia, un diagnóstico que nos permita tomar mejores decisiones y haría directamente sobre perfiles, acciones, métodos, procedimientos, todo lo que hay alrededor de eso.